¿Qué son los niños de 0 a 6 meses de edad presentan sobrepeso debido a la excesiva cantidad de azúcares que contienen las fórmulas y alimentos complementarios que ingieren? De acuerdo a estudios realizados por la Organización El Poder del Consumidor, las calorías totales que ingieren al menos el 40% de los niños en su primer año de vida provienen de alimentos industrializados principalmente por bebidas azucaradas. Si desde que el bebé nace ya se le está proporcionando un producto, un alimento que no es adecuado a su metabolismo, entonces pues efectivamente va a tener un impacto muy fuerte en su salud. Posteriormente, ahorita ya estamos viendo que niños de 0 a 6 meses ya tienen sobrepeso, entonces aquí no se puede decir que es por malos hábitos o que es por falta de ejercicio, sino es directamente por el producto que están consumiendo. La también maestra en ciencias de nutrición recordó que las fórmulas en un inicio surgieron para ofrecer una alternativa cuando había una ausencia de madre, sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Pero en el momento en donde esto se hace casi una obligación, existen muchas madres que quieren amamantar y que se les dice claramente no, su leche ya no sirve, ya de o las regañan. Entonces, esto es el problema, cuando se le induce por todos lados, no se le da una orientación adecuada y quienes están dando las recomendaciones es la industria. Y lo podemos ver en los productos que dan recomendaciones, hacen menús para los bebés en donde te dicen consume el Gerber, este tiene propiedades muy buenas, hazle el cerealito, tómate la fórmula. El Poder del Consumidor analizó las etiquetas de nueve fórmulas para lactantes y su publicidad y encontró que el porcentaje de azúcar fue del 28 al 54% en promedio, lo cual es más alto de acuerdo a lo que establecen los parámetros. Javiera Cavada sostuvo que el sobrepeso que están presentando niños es insólito, toda vez que hay infantes que ya padecen síndrome metabólico diabetes tipo 2 a los 12 años, lo cual, dijo, implica complicaciones como cegueras, amputaciones o insuficiencia renal a muy temprana edad. Con imágenes de Víctor Hugo López, Araceli Rivera, Notimex.